Quiero yo estar contigo Quiero yo estar contigo Quiero yo estar contigo Quiero tenerte cerca Quiero besar tus labios Quiero yo estar contigo Quiero tenerte cerca Quiero besar tus labios Quiero ser contigo Quiero ser contigo Quiero ser contigo Quiero yo estar contigo Quiero tenerte cerca Quiero besar tus labios Y sentir tu corazón Quiero yo estar contigo Quiero tenerte cerca Quiero besar tus labios Quiero ser contigo 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 Yes, I do